no sé si esto venga al caso pero el ver estos animales que en otros lugares los conocen como el gallinazo me trabo de toda la emoción eso es una ocasión me hacen sentir y me hacen vibrar cuando corría el año de 1900 que chingados les importa no remember cuando existía una canción que se llamaba gallinazo y yo lo bailaba y me arrastraba de nalgas en la casa y mi mamá me decía gilipollas detente eres un imbécil esa ocasión no sé qué tenga que ver con esto pero chingue su madre se los quería comentar estamos en este lugar cuidándolos estos animales vemos que hay demasiados estos en ocasiones los podemos ver en la carretera a veces cuando los carros van pum le dan en su madre a un animal y caen animales muertos esta bola de culeros llegan a limpiar el medio ambiente y se tragan todos los animales muertos yo pienso que que son muy necesarios para para la vida humana de los humanos y la humanidad de la tierra cuando este cabrón llega y tiene hambre solamente se acerca y los demás se abren a chingar su madre porque si no les pega unos putazos vean vean no más como 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 ellos trabajan en manada porque su vida de eso se trata de ser una manada como todo en la vida este animal se le ve casi siempre posado en un árbol parado ahí viendo toda la bola de cabrones ahí abajo todos creo que son sus esclavos porque son de color o perdón puedo 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 sonar racista pero a final de cuentas estamos hablando de animales no sé culé no sean pendejo los zopilotes ese es el zopilote zopilote mamalón así yo le llamo no sé cómo se llama porque se ve que está bien mamalón no los otros están bien culeros este güey su moco está güerito está bien hermoso hay que cuidarlo al hijo de su puta madre porque se los pueden comer ya con hambre uno se traga todo y vayan a querer comerse estos animales que en realidad son muy necesarios para el ecosistema y la vida humana del humano así es que no sean culeros y los ven cuídenlos tómenles foto chúpenles el el moco ese que trae ahí para que lo motiven a seguir viviendo y a seguir cuidando nuestro planeta bueno este es un reportaje y hasta aquí se las dejo malditos hijos de perra entonces nos vemos hasta la siguiente